Las Fuerzas Armadas ucranianas han incrementado sus ataques con drones sobre diversas regiones rusas, incluyendo Boronés y Bryansk. Estos ataques comenzaron poco después de la medianoche, cuando se emitió una alerta sobre la presencia de drones en Boronés. A las 0.14 horas, el gobernador Alexander Gusev comunicó en su canal de Telegram que las defensas aéreas habían detectado y derribado un vehículo aéreo no tripulado ucraniano. Sin embargo, a pesar de la neutralización, algunos escombros del drone causaron daños en el terreno y hubo reportes de personas afectadas. A las 3.46, el gobernador actualizó la situación informando que una docena más de drones habían sido lanzados hacia la región, siendo derribados en tres distritos diferentes. Las defensas aéreas lograron neutralizarlo sin provocar más víctimas ni daños considerables. En su comunicado, Gusev también advirtió a los residentes de Boronés sobre los peligros de acercarse a los drones derribados o a sus restos, destacando la posibilidad de que puedan representar una amenaza secundaria debido a explosivos o a fragmentos peligrosos. Los ataques no se limitaron a Boronés, pues la región de Bryansk también reportó incursiones de drones que apuntaron a objetivos críticos. Estos eventos se suman a una serie de ataques recientes que incluyen la incursión en una destilería en el distrito de Novokopiorsky, en Boronés, que fue objetivo de drones ucranianos en fechas pasadas. Las autoridades locales se encuentran en estado de alerta y han intensificado las medidas de seguridad en las zonas afectadas. Estos incidentes coinciden con un momento de incertidumbre política en Estados Unidos. Desde Kiev, se sigue de cerca el posible impacto de las declaraciones del presidente electo Donald Trump, quien en repetidas ocasiones ha prometido que pondrá fin al conflicto en sólo 24 horas, mediante llamadas telefónicas a Moscú y Kiev. Aunque estas promesas aún no se han puesto a prueba, la perspectiva de un cambio en la política exterior estadounidense podría influir en la estrategia de ambos lados. Kiev, en particular, parece estar considerando esta posibilidad y ajustando sus movimientos en consecuencia, intensificando sus operaciones militares en un contexto de expectativa internacional sobre el rumbo que tomará la nueva administración estadounidense. En la noche del 7 de noviembre, las fuerzas rusas lanzaron un ataque coordinado contra varios objetivos estratégicos en Ucrania. Las ofensivas se concentraron en Kiev y en su región, donde los ataques han sido recurrentes en las últimas semanas. Los objetivos incluyeron infraestructura militar y almacenes de armas y municiones, los cuales, según informes, son suministrados por países que respaldan a Ucrania en el conflicto. Estos almacenes han sido señalados como componentes clave en la logística militar ucraniana, y su destrucción busca debilitar las capacidades defensivas del país. Desde la perspectiva de la población ucraniana, se reportaron drones avanzando hacia Kiev desde Irpen y Bucha, y se escucharon explosiones en áreas como Pechersk. En Brovary, dos drones del tipo Shad, como se les denomina a diversos drones rusos en Ucrania, incluido el modelo Gerani, fueron vistos, mientras que en Vizgorod se informó que otro grupo de drones avanzaba hacia la ciudad. Asimismo, se reportó un ataque a una instalación de producción de drones, lo que podría afectar la capacidad de Ucrania para mantener su propia estrategia de defensa aérea. En Odessa, la infraestructura portuaria también fue atacada. Esta área ha sido señalada en reiteradas ocasiones por Rusia como un punto de almacenamiento de equipo militar del ejército ucraniano. La noche también estuvo marcada por explosiones en la región de Kirovograd, donde, según informes, fueron impactados otros almacenes que contenían suministros esenciales para las operaciones ucranianas. En las regiones de Kharkov y Sami, las fuerzas aeroespaciales rusas llevaron a cabo ataques adicionales. Cerca de Kupiansk, en Petropavlovka, donde se libran intensos combates, se reportaron incendios que afectaron tanto al personal militar como a las posiciones estratégicas ucranianas. Estas acciones se enmarcan en la estrategia rusa de atacar los puntos de soporte logístico y almacenamiento en la retaguardia, buscando reducir las capacidades de respuesta de las fuerzas armadas ucranianas en el frente y debilitando la infraestructura crítica del país. Kamala Harris y Joe Biden anunciaron que felicitaron a Donald Trump por su victoria en las elecciones. Biden afirmó que, durante la llamada, invitó a Trump a la Casa Blanca, mientras que Harris declaró que estaba comprometida a facilitar una transición pacífica del poder. Sin embargo, algunos rumores han surgido respecto a si la llamada realmente ocurrió, especialmente tras un incidente reciente en el que Harris parecía hablar sola frente a su teléfono, lo cual ha generado comentarios y especulaciones en redes. Durante la campaña, Trump había expresado opiniones críticas sobre Harris, a quien en varias ocasiones se refirió de manera despectiva. Este contexto ha añadido tensión a los preparativos de la transición entre administraciones, especialmente en cuanto al manejo de la política exterior. En paralelo, la administración de Biden, según reporta el columnista J. Dez de Político, está acelerando el envío del último tramo de ayuda aprobada para Ucrania, que asciende a 6 mil millones de dólares en asistencia militar. Se espera que estos fondos sean transferidos antes de la asunción del nuevo presidente. Fuentes de alto nivel en el equipo de Biden indican que la medida busca anticiparse a posibles cambios en la política exterior bajo la administración de Trump, quien ha manifestado su intención de limitar el suministro de armamento a Ucrania. Este movimiento también ha generado críticas y especulaciones. Algunos analistas opinan que gran parte de estos fondos no llegarán a Ucrania y que una porción considerable se destinará a la industria de defensa estadounidense. Según estas opiniones, la ayuda a Ucrania también beneficia indirectamente al complejo militar industrial de Estados Unidos, el cual se mantiene activo y financiado. En este sentido, algunos sugieren que, aunque Trump haya manifestado reticencias hacia la asistencia a Ucrania, es poco probable que se oponga a una medida que refuerce a la industria de defensa del país. En los círculos políticos de Ucrania ha cobrado fuerza el debate sobre los objetivos de las Fuerzas Armadas Ucranianas en la región de Kursk, una zona estratégica en territorio ruso. Recientemente, la diputada ucraniana Vesuglaya sugirió que el comandante SYRSKY estaba preparando el retiro de tropas ucranianas de esta área. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Ucrania rápidamente desmintió esta declaración. Este tipo de correcciones a comentarios de Vesuglaya no es inusual, aunque en otras ocasiones sus afirmaciones en redes sociales han terminado reflejando eventos que luego se confirman, como la reciente renuncia de Saluzny. El consultor político Alexander Karoven se pronunció sobre esta situación, señalando que existe una expectativa, tanto entre ucranianos como rusos, de que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos pueda reducir la intensidad del conflicto. Según Karevind, existe la percepción de que Trump tomará medidas para restablecer el orden en la región, lo cual podría influir en la estrategia ucraniana. Las publicaciones recientes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania han hecho referencia a la estancia del ejército ucraniano en la región de Kursk durante los últimos tres meses, sugiriendo que el objetivo de mantener tropas en esa zona se ha cumplido parcialmente. Karoven menciona que esta situación podría permitir a Zelensky, SYRSKY y el alto mando militar ucraniano declarar la operación en Kursk como un éxito y utilizarlo en negociaciones futuras. En este contexto, el objetivo principal de la incursión en Kursk parece haber sido mantenerse en la región hasta la elección del nuevo presidente de Estados Unidos. Kiev interpreta que Trump podría presionar para detener las hostilidades en la línea de contacto, y, por tanto, la presencia militar ucraniana en Kursk podría convertirse en una ventaja estratégica para el gobierno de Zelensky en cualquier negociación futura.